Y seguimos, seguimos con más entrevistas, como bien he dicho antes, que a la Pepi le he llamado a Tere porque decía, no, es que acabo de ver entrar a Tere. Pues tenemos a Tere que nada más y nada menos es la presidenta de IDF y como mejor que ella nos explique realmente qué significan esas siglas y qué es lo que está pasando. Hola Tere. Hola, buenas tardes. IDF significa Inclusión y Diversidad Funcional, que es una asociación que creamos a finales de 2019 con el objetivo de visibilizar a las personas con diversidad funcional y trabajar y luchar por sus derechos en todos los ámbitos. Sobre todo estamos en el tema educativo porque tenemos la Junta Directiva de IDF, tenemos niños con edades de primaria y entonces nos centramos más a lo mejor en este aspecto, pero bueno, damos soporte a todas las familias y todas las personas con diversidad funcional. Y esta diversidad funcional que existe en estos niños maravillosos, que los cuales, pues bueno, van a un colegio como todo el mundo y vosotros queréis que se trate y que haya tutores, maestros especializados y preparados para también... Para que le den soporte dentro del aula. Para que le den soporte dentro del aula. Bueno, esto lo dice la ley, ¿eh? También. No, 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 pero es que vosotros estáis reclamando ese soporte que existe y que sea más eficaz y más eficiente, ¿correcto? Y más preparados. Exacto, exacto. Porque la problemática que existe siempre, bueno, a veces, aparte de que también tenemos muy inculcado que estos niños van a otra escuela muchas veces y esto pues también cuesta, ¿no? De cambiar esta mirada. Es la falta de recursos y la falta de profesionales estén preparados para tantos niños. Y encima, claro, con unas ratios que son de vergüenza porque para que todos y todas estén incluidos e incluidas tendríamos que empezar también por creer en la inclusión realmente y poner los soportes que sean necesarios. Que se necesiten. Exacto. Voluntad política, lo primero. Que estos niños y estas niñas estén realmente dentro de la escuela y participen en ella. Y que se incluyan en actividades y en todo. Se incluyan, exacto. Porque claro, una cosa es estar y otra cosa es participar. O sea, tienen que participar igual que el resto del alumnado y dentro del aula. Que esto es otra cosa también que muchas veces se olvida. Aquí nos olvidamos de que entonces tendríamos que pedir que todos estos maestros hicieran un curso, una formación para prepararse. Exacto. Porque para incluir a todos, incluir todos da igual, que sea por lengua o sea por lo que sea. Exacto. Por capacidades. Para incluirlo todos, tienen que estar preparados. Exacto. Totalmente esos maestros. Porque si no están preparados ellos, no tienen una formación adecuada, va a ser complicado para esos padres y para todos. Bueno, es una educación de calidad. Eso es uno de los objetivos. Pero para todos. Exacto. Para que nadie quede atrás realmente. Pero que sea efectivo y que sea de calidad y que sea real. No hacernos la foto como hace mucha gente. Bueno, como hace la mayoría. Y luego, ostras, es que no hay recursos. Bueno, estos niños no tienen y estas niñas no tienen culpa de que no hayan recursos. Y primero, lo que digo yo muchas veces, es que tienen que creer en ellos y en ellas y quererlos en las escuelas. Porque el problema es que muchas veces no los quieren en las escuelas. Vale que faltan recursos. Pero hay muchos niños que tienen recursos y hay problemas también. ¿Vale? Por la formación, porque no creen que sea su sitio, ya desde dentro. Y esto es una pena. Verdaderamente se está avanzando muy poquito a poco, pero cada vez hay más escuelas en que la inclusión realmente es de calidad y es efectiva. Bueno, o sea que estamos hablando que hemos avanzado. Hemos avanzado, pero muy lentamente. Pero claro, toda la comunidad educativa tiene que querer a estos niños dentro de la escuela. Empezando por los directores y directoras, los docentes, los padres, las familias, los niños, todos. O sea, todos formamos la comunidad educativa y nos tienen que escuchar más a las familias. Tenemos que escuchar más también a los niños y a las niñas con diversidad funcional. Porque es su futuro. Totalmente. Y su formación y todo. Todas las herramientas que sean posibles, que necesiten para estar incluidos. Claro, y estar en las manos. Y cada uno y cada una a su manera, porque cada uno es una forma distinta. Incluso sin tener ningún tipo de dificultad. Sí, sí, sí. No, no, sí. No, no, sí. Totalmente. Aunque no tengas... Hay personas que... Es uno de los objetivos también en el desarrollo sostenible para la agenda del 2030. Un sistema educativo de calidad es aquel que pone el foco también en aquellos alumnos y grupos de alumnos para que no sean marginados ni vulnerados. O sea, es que... Sí, sí, que es para todos. Desde la Unesco también tenemos firmado un tratado internacional para todo esto. Hace ya un montón de años y seguimos a la cola de todo España, ¿no? O sea, esto se tiene... Bueno, creo que de mucha parte del mundo, ¿eh? Sí. Hablamos siempre de España, pero yo creo que si nos vamos a otros lados del mundo... No, no, claro. Y te hablo de España porque es donde estamos, ¿no? Sí, sí. Pero que madre mía. Pero que decimos que a la cola hay más países que España y que aquí vamos... Pero aquí se hacen muchos decretos, que si el decreto 2015, que si la ley, la LOMLOE, que si para aquí, ¿qué pasa? Y luego, o sea, todos hablamos de lo mismo, pero luego... Ostras, es que no hay recursos. Porque eso se lo dice a los padres y a las madres de los niños cuando tienen dificultades, están en la escuela. Y bueno, sí, claro, que tienen derecho, pero no hay recursos. Esto no puede ser. Bueno, yo creo que también tendrían que coger... Mi humilde opinión, ¿eh? Es que estos tutores y maestros y maestras también implicarse un poco más... Claro, cada vez hay más, ¿eh? Y cada vez hay más. Humanizarse más. Sí. Y prepararse para ello. Y prepararse para ello. Y escuchar a las familias. Sí. Y escuchar a las familias. Para eso habéis montado hace ya unos cuantos años este núcleo tan bonito de padres, colegio, maestros, para echar una mano y para ayudar a un niño que no le gusta estudiar. Porque hay niños que no les gusta estudiar. Tienes que buscar la manera de que la materia esa... Pues si las matemáticas no le gustan... Hacerlo accesible. Totalmente. Sí, sí. Explícanos más. ¿Qué reivindicamos más? Venga. ¿Qué reivindicamos? Bueno, pues sobre todo esto, todos los derechos que tienen los niños y las niñas en edad de escolarizar. Y bueno, luego, es lo que decimos, luego también viene el tema de que ahora no estamos profundizando tanto, ya vamos haciendo cositas, pero bueno, el tema de la vivienda, ¿no? El tema del trabajo. Una vez que estos niños y estas niñas acaban su tiempo de escolarizarse y acaban el cole, bueno, esto es otra, secundaria. Si primaria es difícil, secundaria ya es de órdago. Y la universidad, bueno, la universidad es como que hay gente que está abriendo mucho camino también en el tema de la universidad, igual que en el trabajo, en la vivienda. Por eso es tan importante, creemos nosotros, el tema del asistente personal. ¿Vale? Es algo que hace poquitos años que está, pero bueno, se tiene que acabar de afinar. La Generalitat está estudiando el tema para que sea más accesible a todas las personas, porque a día de hoy, para tener un asistente personal que te pueda ayudar en tu día a día en el trabajo, en tu vida diaria, incluso en la universidad, es un dineral. Nadie tiene mil, mil y pico de euros para tener una persona que pueda dar soporte a un familiar o a ti mismo, ¿no? Puedes contratarlo tú mismo. Y en esto también queremos trabajar mucho para que sea más accesible. Pues en todo este proyecto y esos puntos que te veo ahí en la hoja apuntados, porque ha traído la chuleta, hay que decirlo todo, ella ha traído su chuleta. Tengo un mal día, tengo la cabeza que me explota. Y en esa chuleta no te dejes nada. Explícanos todo lo que pones en tu chuleta para dejarlo aquí en los micros abiertos, en Radio Despi, y de dónde se pueden dirigir también esas personas que necesiten esa ayuda, porque eso es una asociación, una entidad, la cual ayudáis a otras familias también para seguir este camino, ¿no? Exacto. De ayuda. Explícanoslo. Pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es idf2019.sjd.gmail.com. Estamos también en Instagram, inclusión, barra baja, diversidad, barra baja, funcional. En Facebook, inclusión, sjdspi. Y en Twitter, Twitter no lo movemos tanto, pero bueno, también estamos en arroba2019.idf. Vale, y ahí todo el mundo podrá, pues si necesita alguna información o que le echéis una mano, estaréis ahí para ayudar. Exacto. Damos más soporte a los socias y los socios, pero bueno, también a toda la gente que nos llama pidiendo asesoramiento y dando soporte, se lo damos. Pasa que sí, luego ahí tenemos que ayudarles con algún escrito o con algo así un poco más complicado, entonces sí que tienen que estar asociados. Pero bueno, que asociarse son 10 euros al año, o sea que tampoco es una manera simbólica que hemos hecho para que sea también accesible a todas las familias. ¿Tenéis un sitio para ir y que esas personas puedan acercarse a vosotros y hablar con vosotros, aparte de las páginas? Bueno, tenemos el local en Maluquedos, abajo en San Juan, pero claro, vamos para cuando tenemos que hacer alguna charrada o algún taller. ¿Hacéis alguna charla y hacéis algún taller? Sí, bueno, para los socios y las socias sí. Vale. Si vamos haciéndola en septiembre, empezaremos también unos talleres de Joc Sensorial y Mutriu, que es súper chulo. Muy bien. Que son cinco sesiones, bueno, cinco martes a la semana, o sea, durante cinco semanas. Pues para catalán, ¿eh? Sí, sí. No, no. Y bueno, esperamos que se lo pasen súper bien los niños y las niñas. Es súper chulo el taller, o sea, íbamos haciendo cositas siempre que podemos, porque todos trabajamos también, tenemos… Pero bueno, una asociación es esto, es trabajo todos los días y a todas horas. Pues te agradezco mucho que hayas venido. Espero que si te dejas algún punto me lo digas ahora mismo, porque yo… ¿Te dejas algo que tengas que decir? Dímelo. Bueno, me dejo mil cosas, pero claro, en tan poquito tiempo no da tiempo a todo. Pues dime, dime, algo que tú creas que es necesario. Objetivos, a ver, objetivos de la educación inclusiva. Tú, por ejemplo, ¿qué piensas que es realmente la educación inclusiva? Porque hay mucha gente, yo muchas veces hablo y me dicen, Tere, es que tú, como ya lo tienes tan integrado, ¿no? A veces te olvidas de que la gente no sabe ni lo que es diversidad funcional. Diversidad funcional es, bueno, pues lo que comúnmente hablamos de la discapacidad, ¿no? Pues es lo mismo. Sí, sí, un motoro. Exacto. Inclusión. Inclusión es que todas las personas con diversidad funcional o sin diversidad funcional, gaudeixen de los mismos derechos que me voy a catalán. Vas al catalán. Mira que soy castellano parlante, ¿eh? No pasa res. Tú, por si catalán. Gaudeixen de todos los mismos derechos y cualsevol ciudadán y participa a la sociedad porque está dins d'ella. Correcto. Que se equivocan, se confunden muchas veces con integración. Integración son las personas con diversidad funcional que consiguen integrarse, serán consideradas parte del grupo. Si no se integran, quedan excluidas. O sea, muchas veces nos confundimos con los términos y es diferente. Hace años ya funcionaba bien el tema de la integración, pero hoy en día ya tenemos que dar como un paso adelante. Un paso adelante, porque integración es como alguien que viene de fuera y tenemos que integrarlo. Se integra. Porque la lengua y todo cambia y tal. Exacto. No se le hace un hueco con las características que tiene la persona para que sea bienvenido tal y como es, ¿no? Se tiene que amoldar. Y claro, una persona con dificultades, con sus capacidades, es como si a una persona ciega le dices que tiene que ver por narices. A ver, va a ser que no. Y a un sordo que oiga, va a ser que no. Exacto. Eso, por favor, esto hay que... Hay que admirárselo. Y a veces parece mentira, pero esto cuesta, ¿eh? Con mi hija, por ejemplo, hemos estado dos años para que ella pueda utilizar el sistema de comunicación en su escuela. Es muy fuerte, ¿eh? Bueno, ¿la has conseguido? Bueno, sí, pero nos cambiamos de cole. Bueno, ¿pero lo habéis conseguido? Nos cambiamos de cole porque esto ya es infumable. O sea, ya te contaré otro día. Vale. Porque es de película. Pero bueno, ahora estamos muy ilusionados con el nuevo colegio al que van a ir las niñas. Ya no se podía aguantar en el colegio donde estaban. Pero ahora las perspectivas son buenas. Y ahora súper bien, están súper contentas. Fuimos a ver la escuela. Están, bueno, y es un colegio que tiene la inclusión bastante por las venas. Y están preparadas esas maestras, tutores. Sí, en un principio, sí, parece todo apuntado que sí, que tienen muchos niños con diversidad funcional. Y sin ella, y bueno, nos dio muy buen punto. Pues espero que para diciembre vengas a decirnos que estamos súper contentos. Exacto. Pues Tere, te agradezco que hayas venido aquí. Recuerda a todos los amigos que están escuchando esta entrevista maravillosa con Tere, que pueden dirigirse a la página, Facebook, YouTube, Instagram. Repítenos otra vez, por favor, para que... El correo electrónico, muy importante. idf2019.sjd.gmail.com Pues ahí podréis dirigiros para hablar, si te sirve ayuda, si os hacéis socios por 10 euritos, que no es nada. Y si no es igual, ya, les atendemos igual. Pues Tere, gracias por todo, y me voy a ir con otro compañero que está a punto de llegar. Bueno, mejor dicho que ya acababa de llegar. Ya está por aquí. Ya está, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Ya se aprovecha, a tus niñas. Bueno, saludamos a mi niña preciosa Elsa y a mi niña preciosa Ruth, y bueno, a toda la familia, a todas las socias, a todos los socios, a todas, a Juan Despí, a Dani, por darnos esta oportunidad también de las fiestas del karma, Dani Frías, que es el presidente de la Asociación de Vecinos, que nos está echando un cable también súper importante para que Las Planas sea cada vez más inclusivo, apostado por nuestra idea y nuestra lucha, y bueno, estamos haciendo cosas muy chulas y cada vez se harán más. Pues seguimos, seguimos, y vamos por la siguiente entrevista. Chao. Nos vemos ahora. Adiós. Gracias por ver el video.